bienvenidos a mi canal antes de todo no se les olvide suscribirse aquí estoy nuevamente hoy les traigo cómo aprender a hacer una bota empezamos se empieza con una base de 45 cadenas en la tercera cadena se inicia a hacer el primer medio punto en total 43 medio punto de base para la primera vuelta de pilares vamos a repetir la misma cantidad de puntos para hacer 43 pilares después se van a ir aumentando un punto en cada vuelta la segunda vuelta 44 pilares tercera 45 46 47 así sucesivamente hasta llegar a alcanzar 14 vueltas bajamos tres cadenitas y en la 3 vamos a hacer medio punto el total de medio punto son 43 medios puntos aquí tenemos ya terminados los 43 medios puntos de la primera vuelta subimos con dos cadenitas giramos aquí vamos a empezar la primera vuelta de pilares con relieve con la parte de atrás así relieve aquí también vamos a tejer 43 pilares o puntos altos en cada medio punto en cada medio punto y así van a ir trabajando subimos con dos cadenitas aquí van a ir solo nos vamos a ir recto y aquí van los aumentos por eso por eso puse esta guía terminando la primera vuelta hacemos dos cadenitas y empezamos a hacer los relieves por delante en la primera fila en la primera fila de pilares o puntos altos nos dio 43 en la segunda va a ser 44 con el con el aumento así así van a ir trabajando esta es la parte por delante así el derecho este es el derecho y trabajamos por aquí por este lado esta es la segunda vuelta de pilares es importante que aquí en esta guía aquí van a ir los aumentos terminamos aquí y volvemos a hacer otro pilar ahí mismo por la parte de atrás ahí va el primer aumento subimos dos cadenas y empezamos a hacer la tercera vuelta que también lleva aumento así este es el aumento y empezamos a trabajar por detrás así esta nos tocó por detrás la cuarta vuelta por delante aquí termina 42 pilares y aquí mismo hago el aumento así subimos subimos dos cadenitas lo mismo vamos a hacer siempre el aumento donde está la guía y aquí nos toca por detrás hagan un poquito flojita la puntada para que les quede amplia la bota así así van a ir trabajando aquí estoy terminando ya las 14 vueltas paramos aquí de hacer los aumentos voy voy por el relieve de atrás así iba a ir. 26 pilares por la parte de atrás. Aquí tengo ya los 26 pilares por detrás. Subimos con dos cadenas. Giramos. En la que sigue, no vamos a hacer el pilar. En la siguiente. Acá. Así. Por delante. Aquí estoy terminando ya. 24 pilares. Saltamos este también. Dos cadenitas. Nos toca por detrás. Esta no. En la siguiente. Y así vamos a ir restando para darle forma. Y voy por la tercera vuelta. Nos salieron 22 pilares. Saltando esta. Así. Subimos con dos cadenas. Y vamos a saltar esta también. Esta de acá. Por delante. Así. Voy por las cuatro vueltas. Aquí nos toca 20 pilares. Y aquí hacemos el pilar. Dos cadenas. Aquí nos dieron 20 pilares. En la siguiente saltamos esta. Por detrás nos toca. Siempre reduciendo. Aquí nos toca 18 pilares. Esta es la quinta vuelta con 18 pilares. Por detrás. Vamos a cerrar y vamos a saltar estos dos con punto doble. Así. Doble. Subimos dos cadenitas. Y acá vamos a saltar este. Un, dos, tres. Vamos por las seis vueltas. Y vamos a saltar estas dos. Con un punto doble. Dos cadenitas. Saltamos. Estas dos. En la parte de atrás. Así. Estas dos. Un, dos, tres. Gracias. Y diez. Diez pilares. Y saltamos estos dos. Y hacemos medio punto. Esta es la última vuelta. Y rematamos. En la tercera. Pilar de la parte de abajo. Jalamos. Y cortamos. Esta es la primer parte. De la bota. Aquí estamos haciendo. La otra parte de la bota. Comenzamos acá. Donde está lo recto. Y aquí vamos a hacer los aumentos. Aquí lo. Lo amarré. Y voy a empezar a hacer dos cadenas. Y voy a hacer dos cadenas. Así. Para darle seguimiento a la bota. Así. Ahí va quedando la venita resaltada. Ahí va quedando la venita resaltada. que en la primera vuelta. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Y ahora. estamos acá vamos a empezar a hacer los aumentos para que nos quede igual que esta y estoy terminando la primer vuelta de la otra parte de la bota con esta voy a hacer 43 pilares aquí tengo 43 hago el aumento aquí mismo voy a hacer 1 2 cadenas y giramos y hacemos otra vez el aumento por delante así así va a ir quedando esta es la segunda vuelta de la otra parte de la bota aquí me salieron 45 pilares por delante vamos a cerrar aquí en la última aquí no se hacen aumentos la parte de atrás nos tocó y aquí vamos por la vuelta número 3 nos va a dar 46 pilares con el aumento que vamos a hacer aquí y estoy terminando ya la tercera vuelta por detrás por detrás hacemos otro más que es el aumento así subimos 2 cadenas y hacemos el siguiente también nos cae otro aumento relieve por delante relieve por delante así así aquí está ya terminada la pieza aquí le dio 15 esta de acá es 14 esta va 15 por el doblez que le vamos a hacer acá así aquí nos vamos a regresar con 26 pilares aquí vamos a doblarlo así y aquí vamos a hacer esta parte la que hace falta esta de acá es la que hace falta lo mismo vamos a hacer lo que hicimos acá lo vamos a hacer aquí empezamos con 26 pilares siempre con los aumentos hasta acá llegamos con los aumentos ya las otras no llevan aumento dos cadenitas aquí ya no llevo aumento aquí aquí vamos a hacer 26 pilares así así van a ir trabajando hasta formar la bota aquí aquí está ya formado el cuerpo de la bota vamos a empezar a hacer aquí a cerrarla con medio punto así todo alrededor hasta acá empezamos empezamos por la parte de arriba así así y la cerramos con medio punto aquí tengo ya la bota con el medio punto ya está terminada y ahora vamos a empezar a hacer la nueva puntada color crema aquí vamos a hacer 53 medio puntos 4 4 4 4 medio punto saltamos esta línea y ahí vamos a hacer otros 4 saltamos la que sigue y en la siguiente hacemos 4 no importa que queden así después se va a tapar pues queda tapadito en la siguiente 4 así vamos a ir trabajando hasta tener 53 medio puntos aquí están ya los 53 medio puntos agregue 2 más acá para los 53 medio punto punto deslizado subimos con 3 cadenitas siempre acá en la parte de lo derecho van a trabajar aquí vamos a saltar 2 cadenitas 1 2 y en la siguiente vamos a hacer un pilar este pilar es la que va a venir a unir aquí la B aquí hacemos 4 pilares así saltamos 2 y en la siguiente hacemos la B una cadenita así volvemos a saltar 2 y en la siguiente hacemos 4 pilares en cada medio punto 2 3 aquí estoy terminando la primera vuelta con 4 pilares saltamos estas 2 y hacemos aquí el pilar para formar la B una cadenita y punto deslizado subimos 3 cadenas aquí si vamos a dar vuelta giramos aquí en la parte de aquí al revés hicimos 3 cadenitas vamos a hacer otras 3 y aquí hacemos la pelotita aquí adentro en la B vamos a hacer 4 pilares o sea vamos a hacer 6 6 pelotitas por todas aquí vamos 4 y 5 y aquí en la otra donde termina la el otro pilar formando la B aquí vamos a hacer el otro pilar así y en medio de estas 4 pilares que queda aquí ahí vamos a hacer la B una cadenita así una B saltamos y aquí en la B vamos a seguir trabajando lo mismo que hicimos acá aquí adentro van las 4 así le va a quedar y en la siguiente en estas 4 aquí en medio aquí cae la B aquí estoy terminando la segunda vuelta con punto con punto deslizado así y vamos a trabajar con estas 4 en esta en la siguiente vamos a hacer un pilar 1 2 2 y estamos terminando ya la segunda vuelta aquí hacemos punto deslizado y vamos a trabajar en estas 4 4 por la parte de atrás 1 2 3 y 4 y en la siguiente nos toca una B así así y aquí lo mismo vamos a trabajar con estas 4 1 2 3 4 por la parte de atrás 1 2 y 3 y aquí nos toca la B nuevamente una cadenita y así seguimos trabajando así así aquí estamos terminando la tercera vuelta aquí nos toca una B y cerramos con punto deslizado con punto deslizado aquí buscamos en medio de las 4 aquí nos toca una B una cadenita y aquí vamos a empezar a hacer los pilares con pelotitas 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 4 2 3 5 6 así así va a ir quedando así va a ir quedando así van a ir trabajando vamos a darle 4 vueltas de flores yo puse una guía acá porque aquí le vamos a dar seguido aquí nos toca una B y vamos a agarrar la parte de atrás 4 pilares aquí empieza la siguiente vuelta la siguiente vuelta 4 4 pilares así buscamos la B que nos cae aquí y aquí los 4 pilares así van a ir recogiendo la con esta puntada aquí aquí llegamos donde está la guía aquí vamos a empezar donde están las 2B 1 y 2 aquí nos cae la otra la otra flor acá pilar y una pelotita pilar lo mismo solo hay que darle seguimiento y aquí en las 4 en las 4 que están acá en medio nos cae la B y acá donde están las 2B estas 2 aquí cae la florcita y así van a ir trabajando aquí la B quitamos esta guía y la ponemos acá porque aquí terminamos la vuelta aquí empezamos la otra vuelta y seguimos trabajando para mirar que aquí es donde termina aquí nos cayó por detrás 4 así y aquí vamos a terminar seguimos haciendo lo mismo aquí le di yo tres líneas de florcitas tres aquí termino siempre poniéndole una guía como va seguida pues aquí termino aquí me cae la B y aquí donde está la lana azul la guía ahí hacemos un punto deslizado así y cortamos para hacer la trenza vamos a necesitar 21 hebra de 15 pulgadas de largo son los tres grupitos para hacer la trenza para empezar a hacer la trenza yo la voy a amarrar ya la tengo aquí ustedes la pueden amarrar como puedan hay que amarrarla acá yo la metí aquí esta hebra para sostenerla así para empezar a hacer la trenza y aquí se corta y aquí le vamos a poner una para sostenerla puede ser un libro así y vamos estirándolo también me le vamos a poner Aquí tengo ya hecha la trenza, la amarré de aquí y también hay que amarrarla acá con el mismo color de la lana, así, porque la cinta sólo va a ir de adorno y aquí hay que sujetarla a la altura que tiene la bota, hay que sujetarla bien y de ahí cortamos acá aproximadamente aquí. Luego cuando ya está cortada la vamos a esconder aquí adentro, así, la vamos a sujetar en la bota la vamos a costurar, no aquí. Así. Así le va a quedar el tejido de la parte de arriba y después lo doblamos para abajo, así. Pero antes de doblarlo vamos a sujetar la trenza, así. Para hacer la estrellita vamos a necesitar un poquito de lana. Y empezamos a hacer con 5 cadenas. La aguja es 3.5, es pequeña, para que salga pequeña la estrellita. 1, 2, 3, 5, punto deslizado. 1, 2, 3, 4 cadenas. 2, 3, 4 cadenas. 1, 2, 3, 5 cadenas. 1, 2, 4 cadenas. Vamos a hacer seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, aquí tenemos ya las seis. De ahí saltamos acá, la primera que hicimos y ahí hacemos un medio punto. Uno, dos, dos medio punto, tres cadenitas. Y en la primera que hicimos, que subimos de las tres cadenitas, ahí vamos a levantar una alita y hacemos un medio punto. Así. Otra vez, dos medio punto. Saltamos, la que sigue, dos medio punto. Saltamos. Saltamos. Y así vamos a ir trabajando. Hasta terminar aquí con punto deslizado. Saltamos. 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 Saltamos.